Mirta, que interesante que el Hogar del Niño también forme parte de la Expo APA. Si querías saber, ¿qué tenían para ofrecer y cómo les fue en el día de hoy? No, realmente desde ayer, ayer viernes a la tarde, nos instalamos acá en Enapas. Vendimos muy bien, o sea, hacemos tortas fritas que las chicas, inclusive en este momento, están fritando. Y ensalada de frutas, jugo exprimido y licuado de banana y pasta frola, pasteles propios que son del hogar. Realmente el viernes, ayer, hoy hasta nos va re bien, estamos contentas. Creo que la exposición está hermosa, hay mucha participación, los precios están todos completos. Así que muy bien, la gente muy bien. La verdad que un poco de viento hay, pero bueno, el día está hermoso. Hay sol y bueno, el sol da alegría. Es lindo lo que decís y también es que bueno que les vaya también en el marco de la Expo APA. Si se junta también el día de la primavera, entonces la gente viene un poco más, ¿no? Sí, exactamente. Hoy por ser el día de la primavera, anda mucha gente. No hace frío, sino viento, bastante viento. Pero bueno, a medida que va terminando el día, el viento se va mejorando. Mejorando no, cada vez menos viento, calmando, sí. Pero bueno, todo bien hasta ahora. Nos estamos contentas, la gente muy bien, la gente muy bien anda, sí, muy alegre. Y la gente ayuda mucho, ¿no? ¿Qué me decís? Sí, nosotros tenemos que estar sumamente agradecidas porque la comunidad nos ayuda un montón. Siempre, siempre, siempre está presente. Y nosotros, como comisión, no paramos de trabajar porque hay muchos compromisos que asumí, muchos chicos, chiquitos, bebés, casualmente hay uno que tiene apenas 40 días. Llegó cuando tenía un mes al hogar. Pero bueno, trabajamos para eso, para que los chicos sean felices, para que no les falte nada, para que sean atendidos como corresponde, cada uno con la mochila que trae. Pero bien, todo bien. Bueno, Mirta, qué importante esto que decís, que también Coralia lo dice siempre, que la sociedad ayuda mucho y qué bueno que también ayuden en esta ocasión también. Bueno, realmente estamos no agradecidas, sumamente agradecidas por el apoyo que tenemos de la comunidad. Toda, toda, toda realmente muy bien, muy bien. Sumamente agradecidas, muchas, pero muchas gracias. Gracias.